¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bueno, espero que os paséis un buen domingo, un buen fin de semana, lo que queda de él, y que comencéis la semana mañana con calorcito, estamos teniendo bastante calorcito. Y vamos con esta noticia porque ya por primera vez Carmen Borrego se ha decidido a ir, o han quedado, llamadlo como queráis, para ir a conocer a su nieto, y no ha ido como ella quisiera, o al menos por las imágenes que vemos, como, aunque ya sabéis que los de fiesta hacen los vídeos igual que los de Sálvame, un poco ahí, tremendista, me parece curiosa la cara de Alejandra Rubio durante todo el momento del vídeo, que la enfocan a ella, e incluso, no sé, hay momentos demasiado graciosos, ¿no? En el tema de, bueno, va a un supermercado, la voz de fondo, ¿no? del vídeo, va a un supermercado para reponer fuerzas, y parece, no sé, y sale del supermercado Carmen Borrego con dos bolsas de un supermercado de barrio, y no entiendo, no entiendo muy bien algunas veces cómo hacen los vídeos esta gente. Bueno, la cuestión, ha conocido a su nieto, imágenes bombas que no os puedo poner, como sabéis, tampoco es que sean imágenes, bueno, os puedo poner las imágenes, pero no el vídeo, ¿vale? Os voy a poner trocitos de las imágenes para que las veáis, pero no el vídeo, porque como sabéis, os puedo poner solo el audio, y vamos a ir reaccionando a cómo ha sido eso, ¿vale? Por lo que dice el vídeo, el hijo la recibe, es decir, quita su coche de la plaza de parking para que ella entre, es decir, para que no, no lo entiendo muy bien, porque ella puede aparcar por donde quiera, pero claro, él lo que digo yo, ¿eh? El hijo José María seguramente lo que quería evitar era que si entra directamente en el parking, se evita a lo mejor aparcar a minuto y medio, dos minutos, y dos minutos preguntándole a la prensa hasta que llega a la casa de él, ¿no? Entonces, creo que por eso lo ha querido evitar, entonces es él el que saca el vehículo, lo aparca afuera, para dejar esa plaza de parking libre para su madre y su padre, que llegan y aparca dentro del parking y evita así a la prensa, ¿no? Cosa un poco absurda, insisto, porque si no se le pregunta ahí, se le podría haber preguntado afuera cuando le persiguieron, porque los persiguieron, luego vieron que compraron en un supermercado, y luego porque esboza una leve sonrisa, el marido dice que seguramente sea porque ha conocido al nieto, ¿no? Evidentemente entiendo que al conocer al nieto estará feliz, pero a mí sinceramente las dos imágenes que nos pone fiesta, yo veo que tiene una cara de bastante seriedad, tanto él como ella, y realmente me da a mí la sensación que al final la relación con la nuera, pues es la misma que estaba siendo hasta últimamente, lo que pasa es que el hijo ya, pues evidentemente ha intentado, me imagino el hijo con el padre, habrá intentado medir lo máximo posible para que ese reencuentro al final se hiciera, ¿no? Tenían que tener luz verde a conocer a su nieto tarde o temprano, ¿no? Y recordaros un poquito también el contexto de que la nuera no puede ver a Carmen Borrego, desde que Carmen Borrego no para de hablar de ellos, e incluso en una de las ocasiones, es verdad que no estaban en directo, pero ella sabe perfectamente lo que hay, hace una entrevista y digamos que cuando acaba la entrevista le sigue preguntando cosas sobre la nuera, y ella pues tiene la cosa de que sigue hablando cosas que deja en mal lugar a la nuera, con lo cual pues esos comentarios no le gustaron, le afectaron mucho, fijarse que ella ni es famosa ni nada y de repente pues te encuentras que un millón y pico de espectadores pues te está poniendo verde tu propia suegra, ¿no? Evidentemente pues esto no le haría gracia a nadie y ya sabéis la consecución de estos meses que Carmen Borrego ha intentado solucionar algo que era bastante complicado porque es que no paraba de hablar del hijo, pese a que él le había pedido por favor que no fuera así, y bueno, voy a poner el audio, eso sí, intentaré ponerlo en las imágenes también, por ejemplo esta primera imagen, ¿vale? la voy a centrar un segundito, ahora esta primera imagen, se ve cómo se suben en el vehículo, no sé si es de archivo, no pone de archivo, la verdad, las cosas como son, no pone de archivo, vamos a escucharlo y ahora os pongo más imágenes, porque aquí pone exclusiva, la imagen que os enseño pone exclusiva, por lo cual esto sería a la hora de salir de casa Carmen Borrego para acudir a la casa de su hijo, ¿no? Vale, otra imagen que os voy a enseñar, ¿vale? Aquí que Ángela, Alejandra, perdón, Alejandra Rubio con una cara de, bueno, en fin, ¿para qué me sacáis a mí durante todo el vídeo, no? Y aquí vemos cómo salen de su casa Carmen Borrego y su marido, ¿vale? Siguiente imagen, vemos aquí al hijo que, bueno, se acaba de dar cuenta que la prensa está ahí, ¿vale? Continuamos. Más que evidente, tan solo unos minutos antes de su llegada el hijo de Carmen Borrego... Vale, otra imagen, el hijo de Carmen Borrego retira su vehículo, como yo os estaba diciendo, para que su madre pudiera meter su vehículo y entrar directamente y así evitar esos dos minutos desde el aparcamiento hasta la casa de su hijo de que le estuvieran preguntando por su nieto y su nuera y, digamos, él está intentando evitar que vuelva a meter la pata porque sabe que Carmen Borrego pues va a volver a meter la pata tarde o temprano, ¿no? Luego José María salía de su casa para comprobar si había prensa fuera del domicilio... Vale, sale afuera para ver si había prensa en el domicilio y mira la carita, la carita de Alejandra Rubio riendo, eso como diciendo a mí que me estáis contando, ¿para qué me ponéis a mí? ¿Para qué me ponéis a mí? En fin. ...domicilio que comparte con su mujer Paola Olmedo. Cuando es consciente la presencia de los fotógrafos, José María saca el coche para dejar libre su placer... Vale, otra imagen. Cuando se percata que están ahí los paparazzi, pues él decide sacar su vehículo para que lo meta su madre y así evitar esos pocos días que quedan de Sálvame, decir, mamá, por favor, no metas la pata, hija, que te quedan 6 o 7 días de programa, no metas la pata, ¿no? No, creo que quedan menos, ¿no? Estamos a 18, queda la semana que viene completa, se quedan 5 días. Bueno, el último día recordar que dura hasta las 9 de la noche, ¿vale? Le van a dejar el especial ese y va a ser desde las 5 de la tarde, ¿no? A las 4 empezaba el limón, ya se ha sustituido por la serie, a las 5 de la tarde, será de 5 a 7, ya por último, y ahora el viernes que viene será de 5 a 9 de la noche, suprimiendo ese día excepcionalmente 25 palabras y reacción en cadena, que bueno, como sabéis, reacción en cadena va a estar todo el verano, pero ya después del verano finalizan las grabaciones, o sea, están finalizando las últimas grabaciones y no lo van a posponer más, o sea, no van a renovar el contrato al programa ni a John Aramendi en ese programa, ¿no? O sea, las audiencias están en 600 y pico mil, y bueno, 25 palabras antes de ayer estaban 591 mil, con lo cual entiendo que 25 palabras llevan el mismo camino. No podamos captar el momento en el que Carmen se baja del coche a punto de tener al nuevo miembro de la familia Campos por fin entre sus brazos, pero lo que sí sabemos es que madre e hijo no intercambian ni una sola palabra. Atentos a esto, madre e hijo no intercambian ni una sola palabra. Mediante gestos y manteniendo una actitud muy distante, José María le indica a Carmen que aparque dentro del garaje, y ella lo hace cabizbaja y también algo nerviosa. Una hora y media más tarde y tras haberse producido el ansiado encuentro con su nieto, pero también el temido reencuentro con su hijo tras el cisma familiar, la colaboradora abandona el domicilio conyugal con el rostro muy serio y ocultándose bajo unas gafas de sol. Seguimos el rastro de car... Bueno, esto es lo que os digo, ¿no? El papelito de Alejandra Rubio, teniendo que ver cómo sacan imágenes absurdas, veréis lo que va a decir, simplemente. Es que es patético, pero bueno. La forma de hacer los vídeos muchas veces me hace gracia. ...y su siguiente parada es una carnicería. Orrego aprovecha la mañana para hacer unos cuantos recados y después recargar energías almorzando junto a su marido mientras habla por teléfono con un destinatario desconocido, pero es cuando por fin vemos a Carmen sonreír, suponemos fruto de la felicidad que le supone haber podido conocer a su... Una sonrisa totalmente de hablar con su marido normal y corriente tampoco es una sonrisa, pero bueno. Fruto de haber conocido a su nieto. Bueno, en fin. Vale, vale. Guay. ...pese a que todo indicaba que no iba a ser tan fácil como finalmente ha resultado ser. Bueno, y aquí acabaría el vídeo, ¿no, mi gente? Bueno, no sé qué os ha parecido. ¿Cómo creéis que habrá sido este reencuentro? Yo me imagino que si ya ha estado distante con el propio hijo y ella sería nerviosa y demás, yo creo que con Paola Olmedo, por mucho que quiera hacer ahora malabarismo de yo te quiero mucho, perdóname y tal y cual, yo creo que a Paola sabe perfectamente lo que hay y para ella, que no es de su sangre, evidentemente, pues me imagino que será imperdonable lo que hizo en su momento y lo que ha continuado haciendo y porque salva me acaba. Pero es capaz de estos cinco días que quedan liarla de nuevo, ¿eh? Dicho que da, ¿eh? Dicho que da, mi gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!